A ti madrecita mía Yo siempre estaré a tu lado preciosa haciéndote compañía No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero A ti mi viejita hermosa hoy te ofrezco esta canción Pidiéndole al Dios del cielo que nunca me falte tu amor Tú eres ese ser querido que el Señor a mi me ha dado Entonces no me arrollaste me llenaste de cuidados No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo Por eso quiero decirte mi reina lo mucho que yo te quiero No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo No tengo como pagarte mi vieja esas noches de desvelo